Hola, bienvenidos a Wine Soundtrack Argentina. Escuchá la pasión con la cual cada productor de vino narra su experiencia con sus viñedos y su mundo. En 30 preguntas y respuestas, descubrirá sus historias, personalidades y pasión por el mundo del vino. Hola, amigos y oyentes de Wine Soundtrack Argentina. Soy Karina, estoy en la provincia de Mendoza. Hola, hoy acompañada de Carlos de Blasys, bodega de Blasys. Él nos va a contar sobre su bodega y sobre sus vinos. Buen día, Carlos. Contanos un poco, por favor. Hola, buenos días. Bueno, somos una empresa familiar que empezó a crecer a partir de la llegada de un inmigrante italiano, como muchas de las familias argentinas y sobre todo vitivinícolas, allá por el 1900. Somos de los primeros, mi familia somos los primeros habitantes de este lugar, de este hermoso valle de las compuertas. A partir de eso, Fogelos generaron, mi abuelo particularmente, generó un viñedo, que es el que forma parte hoy de este emprendimiento. En el tiempo, con mi padre y ya interviniendo también hasta mis hijos, mis hermanos, armamos el proyecto de una bodega, una bodega de lo que llamamos hoy bodega boutique, una bodega pequeña, con una capacidad de producción de no más de 150.000 litros anuales, de los cuales hoy estamos produciendo 20.000 botellas. Mi papá está a cargo de la parte de cuidado del viñedo, tiene 70 cosechas prácticamente sobre sus espaldas, conoce bien este lugar, y la enología está dirigida por Matías Riccitelli. Carlos, ¿cuál es tu recuerdo importante, relevante, sobre el vino? Mi primer recuerdo importante, como buena familia italiana, el primer vino es el que producíamos en la casa. Entonces, tengo un recuerdo muy claro sobre la cosecha y sobre la elaboración de esos primeros vinos en forma muy artesanal, con mi papá, con algunos de mis tíos. Somos, como buena familia italiana, somos unos cuantos integrantes y de juntarnos mucho alrededor de una mesa. Por supuesto, nunca podía faltar el vino. Y el vino era el vino casero, que decíamos, era el que elaborábamos con la propia uva y en la propia casa, con elementos muy rudimentarios, cosas muy, máquinas muy chiquitas, muy pequeñas. Algunas todavía las conservamos. La idea es ponerla en algún momento en valor para que estén a la vista, porque realmente tienen para nosotros, para la familia, tienen recuerdos hermosos, de mucho disfrute. El vino siempre ha sido para mi familia un momento de disfrutar, porque al ser productores de uva, sufrimos un poquito el proceso, con el clima, si hay lluvias, si hay heladas. Entonces, cuando llegamos al momento del vino, es un momento de felicidad, porque pudimos culminar todo un proceso largo, mínimo del año. Bien. ¿Y cuál fue el primer vino memorable que bebiste? ¿Y te acuerdas en qué oportunidad? Sí, me acuerdo perfectamente. Una marca muy, muy conocida. y fue en la costa argentina, en una noche muy particular, de familia, de hijos, de amigos, de amigos entrañables. Y fue un Malbec de una bodega muy conocida, me acuerdo perfectamente de la botella, incluso las personas que estuvimos esa noche, todos se acuerdan de ese momento. El vino fue memorable y creo que la reunión era memorable. Por eso se recuerda a la bodega. ¿Qué bodega era? Catena. Bien. ¿Momentos para recordar, entonces? Momento. Puedo recordar luces, olores, todo lo que sucedió en ese momento. Podemos decir que el vino marca momentos. Totalmente. El vino es eso. Cuando lo vas a comprar es una ilusión. Cuando te llevas una botella es una ilusión. Y después, lo importante es que esa ilusión se transforme en ese momento. Fantástico. Carlos, ¿has tenido posibilidades de viajar por el mundo para probar algún vino extranjero? Sí, he viajado. Podría decir que no soy ningún especialista en vinos extranjeros, pero sí que los he probado. Los de Europa, fundamentalmente, y algunos de Estados Unidos también. Me quedo con algún vino, particularmente, algunos vinos españoles, y algún vino francés también, que me pareció muy bueno. Estuve en Portugal, estuve en época de vendimia en Portugal también, en la ribera del Duoro, y también pasé momentos muy lindos, y por unos vinos excelentes. Te repito, no soy un especialista en sus varietales, pero sí los he apreciado, y me han encantado. Entre todas las zonas del mundo, ¿Quién crees que bebe el mejor vino en términos de calidad? Los habitantes de Las Compuertas, que tomamos vino de Las Compuertas. Indudablemente. Bueno, vamos a probar el vino de aquí, entonces. Un Malbec de Las Compuertas tiene características e historias muy especiales. Es uno de los pocos lugares que va quedando con mucho tiempo, con mucha antigüedad. Hoy disfrutamos en Mendoza de lugares hermosos, pero un poco más nuevos. Nosotros podemos, tenemos el orgullo de decir que tenemos uno de los lugares más antiguos de la vitivinicultura de Mendoza, y de la Argentina, por supuesto. Bueno, vamos a probar el vino de aquí, entonces. Con toda seguridad. ¿Cuánto cuesta la botella más cara de tu bodega? En el mercado, 2.800 pesos. La botella más cara. ¿Qué vino es? Malbec cosecha 2013. ¿Cuál de los vinos de tu bodega te ha dado más satisfacción? El Malbec 2013. Sin duda, el Malbec 2013, porque reúne muchas cosas. Fue una muy buena cosecha, muy buen año de la viña, una producción excelente, y fue nuestro primer vino, el primer vino que tomamos en serio como para salir a mostrarnos y armar algo detrás de él. Realmente el 2013 me trae muy buenos recuerdos. Fantástico. ¿Crees en una variedad o varietal perfecto? El Malbec. Es el varietal perfecto. Suena bastante fanático, tengo que reconocerlo, pero puede ser el hecho de estar tan cerca de la uva tanto tiempo que me lleva a no imaginarme un vino. Yo todos los vinos que tomo, los tomo en comparación con el Malbec. Para mí ese es el patrón. Entonces, fuera del fanatismo que esto puede provocar, ese patrón me hace pensar en los vinos, qué le falta y qué tiene, o qué le sobran a los otros vinos respecto del Malbec. Perfecto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los críticos y puntajes de vino? ¿Qué tenés para contarnos? Me parece que es un tema interesante porque, si bien el mejor vino es el que más te guste como consumidor, los críticos de vino lo que hacen, en mi opinión, es orientar un poco al consumidor que por ahí no tiene demasiada práctica o demasiado conocimiento. Eso me parece fundamental. Y si de esto participamos todos de una forma amena, transparente, me parece que la industria necesita de orientadores para que los consumidores no tan comprometidos puedan empezar por un camino de la manera más correcta. Es un poco difícil para alguien que no conoce de algo llegar a un lugar de venta donde hoy hay cientos de etiquetas y no saber ni por dónde empezar ni respecto del varietal, ni de la bodega. Eso me parece fundamental. Y por otro lado, a los que producimos vino, también nos van dando pautas de cómo el consumidor va cambiando su paladar, su forma de llegar al vino. O sea, para mí es un elemento fundamental, complementario 100%. Bien. Y como consumidor, en tu vida propia, ¿preferís vino blanco, vino tinto o vino rosado? Normalmente prefiero un tinto porque lo puedo tomar a la temperatura aconsejada de acuerdo con una comida o lo puedo tomar frío porque tengo calor. Como consumidor digo esto, ¿no? Pero me va bien cualquier vino. Esta es la realidad. Un blanco, un tinto, un rosado, un espumante. Me van bien. Pero tentativamente elijo un tinto primero. Y al momento de elegir, ¿vino o espumante? Vino. Bueno, ¿alguna vez has tenido la posibilidad de maridar vino blanco con carne y vino tinto con pescado? ¿Qué opinión tenés al respecto? Perfecto. Primero, la oportunidad por ahí sucede en la necesidad. Si nos vamos a sentar en forma rápida en algún lugar y vamos a comer un pescado y hay un vino tinto, está bien. Y si hay un vino blanco por ahí puede ser mejor. Pero siempre está bien. ¿Y alguna vez en tu trayecto de vida relacionado con el vino, con la magia del vino, has tenido la posibilidad de tomar muchas copas o bastantes botellas de vino y has quedado con alguna resaca? ¿Cómo negarlo? ¿Y receta? ¿Receta para esa resaca? Mucha agua. Siempre mucha agua. Siempre mucha agua. Cuando no podemos evitar el consumo masivo, mucha agua. Digerir mucha agua, agua fresca, creo que es la mejor receta para ir diluyendo. Eso sucede en mi organismo. Es un poco lo que se comenta también, pero por ahí cada uno tiene una receta particular. ¿Qué pierde una persona no bebedor de vino en no probar tu vino? Yo creo que lo que pierde, lo que perdemos cuando nos negamos a escuchar una buena música, cuando nos negamos a leer una buena poesía, eso, un alimento del espíritu. Perdés un alimento del espíritu. Creo que particularmente nosotros trabajamos en eso. Es fundamental para nosotros, más allá de que sea un negocio. Es fundamental esta parte porque no pensamos una bodega desde el punto de vista económico. Pensamos una bodega como fruto final del trabajo del año. Entonces, nada mejor que ese momento de tomar el vino. Y creo que es eso. ese alimento al espíritu. Y sobre todo para, por supuesto, que el que toma una botella y no nos conoce, toma simplemente una botella de vino más. pero si pudiéramos transmitírselo directamente, le diría esto, nosotros estamos enfocados a que la satisfacción sea tomarlo. Realmente, degustarlo, sentir el momento y sobre todo disfrutarlo en compañía. creo que esa es la mejor situación. Carlos, estamos aquí en tu bodega entre las viñas, pasando este buen momento, probando tus vinos y de repente bajan unos extraterrestres. Vas a correr a tu bodega ¿y qué vino le vas a traer para que prueben? Y les traería un cabernet 2014 que para que empiecen, para irlos ambientando. Un cabernet del 2014 que fue también una muy linda cosecha y después de eso inmediatamente un Malbec para que no perdamos tiempo. ¿Y si te piden algunas cajas? Y vamos a tener que pelear. Me van a tener que caer muy simpáticos. Bueno, bueno, trataremos de acompañarte en ese momento. Cada vendimia es una historia diferente, son experiencias diferentes. ¿Podrás contarnos en tu experiencia qué se repiten y qué cosas nuevas viven? Empezando por lo que se repite, la vendimia es una fiesta y no puede ser de otra manera porque todo el esfuerzo del año se concentra en esos poquísimos días de cosecha. Ahí ya está el resultado final y entonces eso es una fiesta. Haber llegado a ese momento es una fiesta. Y lo que no se repite y se renueva de día, año tras año, es la incertidumbre porque pensar en cosechar no es algo matemático. Depende de las condiciones del clima fundamentalmente y de lo que vino pasando durante meses y de lo que sucede en el momento. Hoy ustedes están acá un día después del final de la cosecha. El final de la cosecha se produjo justo en el momento en que empezaron las lluvias. Si no, no tendríamos final de cosecha. Entonces, esa incertidumbre de qué va a pasar, de cómo va a llegar la uva a la bodega, de si los cosechadores van a estar a tiempo o no. nosotros todavía nos manejamos en forma artesanal. Entonces, esperamos a la gente, alguna gente, tenemos la suerte que en algunos años la gente se repite, entonces gente conocida y ya uno tiene un trato y eso es fundamental. Pero son cosas que se renuevan año a año. Lo que no se renueva es ese espíritu alegre de haber llegado a este momento. Realmente un momento importantísimo. Todo se resuelve en un par de días. ¿Tienen algún ritual de buena suerte para cuando está por comenzar la cosecha? No, realmente no. Sí somos de hablar muy poco de la calidad de la uva antes de cosecharla. Vamos, miramos todo el tiempo, pero cuando nos vamos arrimando a la cosecha no hacemos comentario y no lo hacemos en forma pensada. No es que no sucede. No, no. En forma pensada no comentamos. Creo que ese puede ser un ritual o una cábala, si querés. Bien, bien. ¿Y hay algún anuncio que les da el resultado de la cosecha? ¿Tienen algún signo? No, pero tenemos algunas pautas durante el año. Llevar tanto tiempo en un mismo lugar y haber escuchado las tradiciones de la familia durante tantos años. imagínate que cuando mi abuelo pisó este lugar por primera vez era un pedazo de campo perdido en el oeste mendocino donde no había prácticamente medios de transporte para llegar a este lugar y sí tenían algo tiempo. Entonces fueron muy observadores de lo que pasaba a su alrededor. entonces una de las tradiciones de la familia dice que no tiene que llover en la luna nueva de septiembre porque eso provoca lluvias a finales de febrero. Yo después jugando con este tema porque uno trata después de dejar de lado un poco la anécdota y tratar de caer algo más científico que lo compruebe lo que pude relacionar es que eso se produce con la corriente del niño. Entonces esos ciclos de la corriente del niño acá en Mendoza he estado en distintos lugares del mundo donde las cosas son muy distintas respecto de la corriente del niño pero acá en Mendoza provoca lluvias hacia mediados fines de septiembre y repetición de lluvias hacia finales de febrero. Eso es una anécdota de familia de la observación después miles respecto del clima de levantarse y mirar la montaña de mirar hacia el sur disfrutamos de la nieve en Mendoza y estos años han sido un poco escasas en el llano pero si no esta ha sido una zona de nevadas de levantarnos en la mañana y saber si hoy va a nevar o no y eso es producto de la observación de de mis antepasados que estaban todo el tiempo para observar Bien, linda experiencia y compartida Bueno, sabemos que muchos productores bodegueros tienen el hábito de pasear entre sus barriles en la bodega y hablan charlan con el vino que se está haciendo en los barriles en tu caso ¿lo haces? y si lo haces ¿nos contás tu experiencia? Sí yo no solamente hago eso sino que paseo por la aguilera y le charlo a las uvas primero le charlo a las uvas les voy haciendo una caricia a los brotes cuando empiezan después a las uvas y por último el vino Sí, parece un poco loco pero pero sí yo lo hago ¿Y qué hablas? Trato de que sea una charla en la que me imagino que me contestan yo comento cosas fundamentalmente mis expectativas siempre mis expectativas son que sea el mejor año y el mejor vino y bueno hemos llegado a varios acuerdos por lo que parece Bien, bien, bien y han salido buenos vinos Por eso te lo digo han salido han salido muy buenos vinos Buen trato Buen trato Cuando no tengo un buen día no me rimo ni a los vinos ni a las uvas Lo tendremos en cuenta lo tendremos en cuenta por suerte hoy ha sido un gran día entonces Sí, hoy ha sido un gran día hoy es un gran día Bueno, también sabemos que algunas personas leen las hojas del té Otras personas leen el fondo de una taza de café Si pudieras leer el fondo de una copa de vino tinto de tu bodega ¿Qué te gustaría que revelara? Al ver el fondo de la copa de vino de un vino producido por nosotros lo que busco es estar tranquilo con lo que hicimos verme tranquilo en ese vino Si el vino está tranquilo si el fondo de esa copa está bien manchado Cuando eras pequeño cuando eras un niño ¿Qué querías ser cuando fueras grande? Abogado Quería ser abogado Y hoy sos bodeguero Sí y no me arrepiento en absoluto Sigo siendo un poco peleador de leyes pero solo solo eso Cuando no trabajas en tus tiempos libres ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Hago un poco de deporte ¿Algún deporte en particular? Sí Salgo a correr y bici mucha bici ya estamos rodeados de un lugar fantástico para pasear en bicicleta Lo hago con alguna frecuencia y también con algunos con alguna exigencia y me encanta la lectura la música pero todo eso hay que acompañarlo con la viña la bodega y la familia compartir el tiempo entre todos En el paso del tiempo he ido cambiando un poco ante la lectura ocupaba una parte mayor de mis tiempos libres pero bueno con tres hijos para disfrutar una parte se lo llevan ellos así que me imagino en algunos años volviendo a la lectura cuando ellos se van un poco alejando ¿Quién es tu cantante o grupo favorito de música? Los Beatles ¿Has tenido la posibilidad de ver alguna película dedicada al vino? ¿Tenés alguna favorita que nos puedas contar? Mirá he visto todas todas las del vino favorita te diría ninguna pero o no que me acuerde tan puntualmente pero sí cada vez que aparece alguna incluso hicieron alguna acá en Mendoza hace o no hace mucho y las he visto a todas Carlos para una noche realmente romántica ¿Qué vino pedirías? Para empezar un espumante me gusta empezar con un espumante no sé si cumple la regla o no pero me gusta empezar con un espumante y si la noche si la noche es larga va a ser larga empezaría con una copa de de Caverne Frank y después con Malbec ¿Sos fan de algún equipo deportivo? Soy hincha de River 100% incha bueno Carlos River sale campeón gana todos los campeonatos ¿Qué botella de tu bodega le regalarías? Un Malbec 2013 ¿Ese sería el premio? Sí porque hay muy poquitas nos quedaron muy poquitas botellas muy poquitas botellas un poco por ahí la falta de experiencia hizo que vendiéramos hasta último momento entonces esas pocas botellas de Caverne son realmente un tesoro tiene una connotación de de calidad por lo que el vino por lo que el vino es materialmente y una connotación emocional porque es muy importante para ese vino es muy importante para nosotros y realmente es un tesoro porque es muy poquita botella ¿Cuál fue el mejor consejo de vida que has recibido en el trayecto de ella? Observar ser observador no dejar que las cosas pasen alrededor y alguien una vez me dijo que que tuviese cuidado con la velocidad y bueno a veces se puede a veces no pero cuando puedo trato de hacerlo Bien la velocidad te puede sí pero la velocidad de vida no la de conducir un auto cuando llegaste me viste un poco veloz y ya estamos Hablando de consejos ¿Cuál consideras el mejor consejo para darnos? Están en una actividad se desenvuelve en una actividad a la que yo admiro y que me parece que da para disfrutar mucho pónganse las mínimas exigencias posibles y disfruten ¿Tu mayor logro en tu trabajo puedes contarnos de eso? Mi mayor logro en mi vida de trabajo es la bodega la concreción de la bodega realmente para mí ha sido un logro porque concentra el esfuerzo de toda la familia y de muchos años nosotros generamos esta bodega a partir de estas 7 hectáreas de viña y bueno esto ha sido sin aportes externos entonces ha sido realmente un esfuerzo importante y puedo decir que la bodega es lo que me imaginé que muchas veces uno imagina algo o yo particularmente y después el resultado no es el mismo en este caso puedo decir que sí que la bodega es lo que nos imaginamos con mi familia lo que yo particularmente pensé y realmente me da mucha satisfacción completa esta oración por favor una mesa sin vino es como como el desierto falta el líquido el líquido elemento y falta alegría bien bueno Carlos estamos en una avenida muy importante con restaurantes muy importantes hay un un personaje del jet set un VIP absoluto muchos fotógrafos alrededor y justo una botella de tu bodega en la mesa de este personaje van a sacar una foto ¿quién te gustaría que sea este personaje VIP y qué vino te gustaría que esté en tu mesa? el personaje me gustaría que fuera Paul McCartney que haya cualquiera de los Malbec que dio esta bodega y esta viña y que me deje dos segundos para contarle la historia del vino nada más no le preguntaría nada más sé quién es qué hace y me encanta y le ha dado mucho a mi vida entonces me gustaría que se entere que le estoy devolviendo un poquitito haremos la gestión bueno bueno si había posibilidad de gestión bajaba un escalón bueno y qué opinás sobre los vinos que se beberán para el año 2300 espero que sean mucho mejores que los de hoy mejores para los que lo tomen porque realmente para mí son excelentes los que tomo hoy entonces seguramente los paladares irán cambiando pero que tomen algo que sea tan bueno como lo que tomamos para ellos sea tan bueno como lo que tomamos hoy pero que fundamentalmente le dé la misma que tenga el mismo sentido que tenga la misma satisfacción ¿crees que seguiremos bebiendo vino dentro de 2000 años? llevamos bastante más que 2000 años bebiendo me imagino que sí Carlos aparece una situación donde te vas a ir a una isla desierta o tal vez al espacio ¿qué tres vinos llevarías contigo? me llevaría uno mío un vino mío un Malbec nuestro me llevaría un espumante de un amigo que los hace en forma casi artesanal y que son espectaculares y no lo dejaría afuera a Matías a Matías Rizzitelli me llevaría me llevaría un un República del Malbec porque lo hace él y porque me encanta el nombre bueno entonces creo que te vamos acompañado sí, sí, sí bueno y de de las áreas de vinificación del mundo que no conozcas ¿cuál te gustaría explorar conocer y hacer experiencia? Australia no conozco Australia y me imagino ese país ese país continente me lo imagino muy extraño a mí entonces me encantaría descubrir me gustaría saber qué pasa cómo lo hacen cómo lo llevan cómo transportan cómo hacen para cuál es su pasado en esto me encantaría me gustaría ver Australia bueno segunda gestión que vamos a hacer para vos bueno pospandemia pospandemia bueno ahora viene el último tramo de la entrevista que es un momento que nos encanta hacer y compartir que es donde voy a elegir diferentes variedades de vino y a mí me gustaría que le dediques a esa cepa una canción y que las combines con algún intérprete entonces voy a ir nombrándote las cepas y le vas a poner música entonces te voy a decir cómo combinamos un Malbec es un rock and roll el Malbec es un rock and roll interpretado por Papo un rock de Papo y si hablamos de un Petit Verdot ya voy a una cosa un poco más tranquila vamos con Charlie y si nos imaginamos un Cabernet Sauvignon y ahí vuelvo a subir otro poquito y Levon David Levon y cuando pensás en un Merlot algo más acá en el tiempo los auténticos decadentes no tiene que ver con el final del nombre la alegría por la alegría de los auténticos bien y cuando pensás en un Sira Fito Páez bueno ahora voy a dejar que pienses en una cepa y que me cuentes con qué música podría ir muy bien yo pienso es muy difícil que me saques de una cepa de Malbec he sacado cientos de fotos de la cepa puedo reconocer el tronco el tallo los granos por separado sin que me digan que es la viví la cepa toda la vida bueno pongámosle nuevamente musical Malbec eso es Bocelli en la Toscana es paz pura paz bueno Carlos muchas gracias por acompañarnos ha sido realmente un placer compartir esta charla contigo hemos probado tus vinos son todos fantásticos el lugar es muy lindo las viñas son espléndidas y realmente vale la pena la visita y vale la pena la pena lo que hemos compartido desde ya muchas gracias y contanos un poco como la gente puede llegar hasta aquí como puede visitarlos como puede conocerlos a través de la web bueno estamos en en Instagram fundamentalmente y hoy la bodega no está habilitada para para visitas estamos trabajando en eso y en poco tiempo entiendo que vamos a tener habilitado tanto para visitas como restaurant y en la con el contacto el contacto que figura en las redes se comunican conmigo con alguien de mi familia y les mostramos el viñedo el lugar eso es lo que tenemos hoy para mostrarles bueno Carlos gracias por recibirnos gracias nuevamente y ha sido un placer compartir esta entrevista el placer ha sido mío y realmente he pasado un buen momento me han hecho pensar pensar y relacionar cosas que por ahí no no las tenía pensadas de esa manera de eso se trata gracias gracias por escuchar un nuevo episodio de Wine Soundtrack Argentina para más información y actualizaciones visita winesoundtrack.com ¡Gracias!